No, o sea, nunca, nunca eres, 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 eres el único, ¿no? O sea, nunca eres el único que hace ciertas cosas, ¿no? O sea, había gente por todos lados haciendo muchas cosas, por ejemplo, había una banda que se llamaba Del Pueblo, de Piero Augusto, ¿no? El Negro Acosta, ¿no? Ellos estaban muchísimo antes que nosotros, ¿no? Estaba con la rock, con el amigo Kilowatt, ellos ya estaban tocando mucho antes que nosotros y tenían la misma ideología, ¿no? Eran coincidencias frente a una escena, como te digo, bastante tirada para atrás, o sea, siempre pensando en solamente tocar covers todo el tiempo, cantar en inglés y todo eso, ¿no? Y de pronto, más bien, cuando ingresamos a este circuito nos dimos cuenta que, como te he dicho hace un ratito, no éramos ni los únicos ni los primeros, ¿no? Habían otras bandas, había crecimiento, había abiosis, temporal, que ya estaban tocando muchísimo antes que nosotros, ellos estaban tocando desde el 81, 82, nosotros recién comenzamos a tocar en el 83. Y estos grupos tenían toda esa ideología de cantar en español sus propias canciones, sacarse el ancho frente a un público que no quería canciones en español, o sea, esa es una paradoja. O sea, la gente no entendía el rock en castellano, ¿no? Preferían el rock en inglés, ¿no? Así no entiendan una palabra, preferían eso, ¿no? Y todas estas bandas estaban luchando por eso, entonces, cuando aparecimos nosotros, de inmediato nos contactaron y nos invitaron a sus festivales y todo eso. Y se hizo, pues, un frente un poco más amplio, ¿no? Frente a la música en boga.